Bienvenidos, les presento a la primera orquídea de una sola flor. Entre la clasificación de las orquídeas, pertenece al grupo de las Palaneopsis y se llama Cíngolo. Las orquídeas son plantas muy amadas y esta variedad con una sola flor se ha convertido en un gran deseo por los amantes de las plantas. El diámetro de su flor es de 14 centímetros, el doble de las Palaneopsis que todos conocemos. La orquídea de una sola flor necesita una temperatura entre los 18 y 24 grados, estará en la semisombra y que la rieguen, por supuesto, con el método de inmersión una vez cada 7 días. Y como es la clasificación de las Palaneopsis, la Cíngolo puede florecer hasta 3 veces al año, con un periodo de floración de 2 a 6 meses. A mí, esta orquídea me tiene enamorada. ¿Y a ti qué tal te parece?